Se subió del Delta acá y dijo que venía acá a la derecha Menos estable que esté ¿Para dónde vas? Está la bolita ¿Para qué? Voy para acá ¿Tené los voces? Sí Despacio, despacio No, se va, se va Se va en cuanto Se va en cinco lados Vamos, de vuelta No, no Esto es el alcohol Voy, eh Despacito, despacito Pará, cinco, diez No, me voy, me voy No, no No, puede ser Se va en diez, se va en diez Se va en diez Dale para este lado, si no Pará, cambiemos No, cala, venía a cuidarlo de aquel lado A ver No, por ahí está Se va en diez Capaz que el piloto está alcoholizado No, no, si tomé medio vasito Lo ponemos de frente a la ola No, no, no Pará, pará Se va, boludo, se va en diez Se va en diez Se va en diez Que fracas Subiste vos que son más largos